hola hola que tal mi gente saludos y bendiciones para todos los seguidores de la página de facebook y el canal de youtube desde cual para el mundo gracias por el apoyo gracias por dejar su like dejen su like su comentario compartan compartan para llegar a más paisanos en este vídeo vamos a mostrarles la comunidad de zapotalito terrero municipio acá de ten cual veracruz vámonos recio por los caminos de la huasteca veracusana ánimo aquí pasando por el puente de tancheche cuantos pasaron este puente al que dicen hola los de mi pueblo querido Con su quesito de bola Por todos me he conocido Para las que ha de ganado Es algo muy sin igual Compartan, compartan De Tempual para el Mundo Invitamos a todos los que todavía no siguen la página Vayan, vayan a seguirla También ahí al canal de YouTube De Tempual para el Mundo Ahí también estamos subiendo los videos Para que tenga una mejor experiencia Viéndolo desde su tele Ánimo, ánimo Saluditos a todos Aquí vamos pasando a la comunidad de Santa Fe Aquí en la página Y en el canal de YouTube Ya les subí el video de la comunidad de Santa Fe Saluditos para todos los seguidores Que son de aquí de esta bonita comunidad Santa Fe En el sitio de Tempual Veracruz Saluditos cordiales para todos Hey, 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 hey Vámonos Recio Rumbo a Zapotalito Caminos de Terracería Estrahuasteca, Veracruzana Y en el sitio de Tempual Y esperado, sea de su grado, este es nuestro tercer volumen. ¡Bravo! Y ahí están, saludos, para todos los amigos. Tiene la música, en el premio Nero. No hay nada, no hay nada. No hay nada, 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 no hay nada. No hay nada, no hay nada. Agradecemos a los pregoneros de Tempual Veracruz, por dejarnos utilizar su música en nuestros videos. Todo aquel que quiera ir a seguir la página de Facebook de los pregoneros de Tempual Ver, vaya, vaya, ni sígalos. Y aquí ya vamos llegando a la desviación, que está para Zapotalito, Terrero. Y aquí nos vamos a desviar a nuestra mano izquierda, todo derecho sigue rumbo al aguacate, Terrero, pero eso lo vamos a ver en otro video. Que vamos a subir más adelante, que está la desviación para Zapotalito, Terrero, municipio de Tempual Veracruz. Adiós, vamos. Listo, aquí llegamos. Vamos a la comunidad de Zapotalito, Terrero, que se reporte la gente que es de aquí del Zapotalito, a ver si hay seguidores de aquí de la comunidad del Zapotalito, Terrero. Vamos a subir más. Este es el lado izquierdo de la calle principal. El amor vivirá entre los dos, el tiempo pasará y después nos llegará el fruto de los dos. Quien vendrá a alegrar un mundo de ilusión que lo importante es amarlos con amor. Gracias por el apoyo, gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video, saludos y bendiciones para todos. Ánimo, ahí andamos, nos vemos en el próximo video, nos vemos en la siguiente comunidad. Ánimo, cuídense mucho, saluditos cordiales para todos. Somos Vente. ¿Cuál para el mundo?